Somos la institución educativa Santiago Pérez, sede de Campo Hermoso, sección secundaria y queremos participar por los kits deportivos. Vamos a empezar con 10 repeticiones de saltar la cuerda. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para. Vamos a continuar ahora con 10 repeticiones de lagartijas o pliquillos de brazo. Todos y todas en posición. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos a continuar con skipping alto. A mi señal. Tres, dos, uno, vamos. Cambio. 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 Muy bien. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos sentaditos. Bueno, última serie. A mi señal. Una poca usada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. 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 Bueno, compañeros y compañeras, vamos a terminar nuestra participación con sentadillas. Vamos a hacer tres series y cada serie diez repeticiones. abrimos nuestras piernas al ancho de nuestros hombros o un poco más panchitos y bajamos hasta el fondo, ¿vale? Con la espalda recta sin levantar los talones. Sin levantar talones. ¿Listas? ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Descansamos. Movemos los piecitos, las piernitas, por si estamos. Bien. Vamos con la segunda serie. A mi señal. ¿Listas? ¿Listas? Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Soltamos piernas. Vamos a terminar nuestra participación con esta serie. Así que todas y todos con toda la energía. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un fuerte aplauso para todos, para todos.